Yo, venido a frente a todo, yo resistiré, resistiré. Cuando pierden todas las partidas, cuando duermen con la soledad, cuando se refieren las salidas y la noche no me detengan. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Yo resistiré, 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 resistiré. Cuando sienta miedo del silencio, cuando se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Resistiré, resistiré. Yo, venido a frente a todo, yo resistiré, resistiré. Cuando se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Cuando se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Cuando te mueren de la salida, cuando donde se rebe de los riesgos y me pongan contra la luz. Yo como aburro que se obra pero siempre sigue bien, resistiré, yo resistiré, yo resistiré, yo resistiré, yo solo resistiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Yo he venido frente a todos, yo resistiré, resistiré, resistiré. Gracias por ver el video.